¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hoy por eso un nuevo verso ha brotado en mi canción Y es un verso que reclama defender lo que yo soy Soy del Tolima de donde... Y lo que pasa es que en este momento pues tenemos el fenómeno del oro que llegó a nuestro municipio Llegó una multinacional llamada Anglogola Chande Y pues prácticamente se nos metió por el agua amable Empezó un exploramiento sin permiso siquiera de este estado Uno de campesinos pues no tiene digamos en el momento Como esa visión de la provincia que se viene encima Pero entonces de por sí hubo una agrupación de amigos, de compañeros, de campesinos De gente del pueblo, gente intelectual Gente de todas las agremaciones que nos apersonamos de la cuestión Y miramos el evento a seguir con esta mina Y resulta que trae la exploración sin permiso Pues se formó de por sí una entidad aquí también de Cotierra Pues para contrarrestar, también informar a la ciudadanía Lo que pasa con este... con esta multinacional Yo soy, soy del Tolima de donde brotan aguas sagradas Vida y belleza que desde siempre nos acompañan Desde Semillas de Agua lo que estamos nosotros ahorita Y de acuerdo a ese contexto es tratando de establecer una ventana de trabajo Que le permita a no solamente los usuarios Cuenca Bajo Sino a la sociedad en su conjunto De cómo proteger ese ecosistema de páramo Y creemos que la propuesta que venimos desarrollando Dentro del proyecto de gestión social del agua en la cuenca del río Cuello Es una posibilidad concreta porque nos está permitiendo dialogar con gente de páramo Con comunidades Cuenca Bajo, sobre todo con agricultores Con los municipios que se abastecen Cuenca Bajo Distritos de Riego, Acueductos, etc. También con algunas organizaciones no gubernamentales Amigas Donde hemos construido casi una plataforma de trabajo Para la conservación de 20.000 hectáreas en el sector del complejo de páramo de Anaime, Chilí Eso es una experiencia importante porque estamos tratando de construir un territorio común Y de alguna manera hemos venido desarrollando algunas estrategias Que están permitiendo la conservación y la protección de ese complejo hidrológico Preocupado por la contaminación ambiental Los problemas que se están generando en esta reserva natural Que no solo afecta a la región en sí, Cajamarca Sino que afecta a departamentos como el Quindío, el Huila, Manizales Preocupado por lo que está haciendo Anglogol Anglogol a Chanti Nosotros creo que la época de la colonización ya pasó Que los españoles venían y tomaban nuestras riquezas y se las llevaban Este fin de semana estuvimos reunidos en Cajamarca Los departamentos Tolima, Quindío Y básicamente seis municipios que tienen jurisdicción sobre esa ventana de trabajo Y lo importante es que ya se toman decisiones a nivel del Consejo Municipal Y de las alcaldías municipales Para lograr establecer una estrategia de resistencia local Ante la eventualidad de la expansión minera Y específicamente del proyecto minero La Colosa Hay una declaratoria regional que esperamos que tenga divulgación nacional e internacional Creo que recoge el sentir y recoge también las expectativas de accionar desde la sociedad Y desde las instituciones para proteger estos ecosistemas de paz Para esto estamos hablando con unos compañeros A ver si nos unimos y hacemos una gran manifestación Que me gustaría invitarlos A que hay grupos de rock No sé si ustedes conocen a Terciopelados Que son gente que se interesa por el medio ambiente Si ellos de pronto llegasen a ver este video Los invito a que se empapen del tema Los invito a mi municipio que conozcan Que hagamos un concierto Que invitemos a la gente A que pierda el miedo A que no sean tan tímidos A que exploten todo lo que tienen Y a que entre todos conservemos esto que es tan lindo Esto es respirar aire puro Lo que no se ve en las grandes capitales Que es contaminación por todo lado Semillas de agua básicamente es el enfoque con el que ha venido trabajando Arriba en ese sector de la cordillera Tenemos 4200 hectáreas protegidas hace 18 años Donde se sacó la ganadería Donde ya no hay minería Y de alguna manera creemos que es una experiencia útil Digamos como referencia de que si se puede conservar los páramos De que los páramos no solamente es agua De que los páramos no solamente son problemas de orden público Sino que los páramos de esta parte de la cordillera Tienen una posibilidad inmensa de generar desarrollo Tanto a las comunidades que viven ahí Que son comunidades que han vivido en la marginalidad hace mucho tiempo Y que de alguna manera los municipios cuenca abajo Tienen bastante competencia en la conservación de esos ecosistemas Porque llevo en el alma un río y una montaña en el corazón Porque soy como el árbol libre que va creciendo mirando al sol Sí, me gustaría porque la gente es mucha más la gente que está en contra que a favor Y de pronto no sé si hay temor De pronto hay temor No nos hemos manifestado O sea, hay mucha gente que no se ha manifestado Me encantaría que la gente se movilizara Porque la voz del pueblo es la que vale O sea, no es la voz de los políticos O sea, ellos tienen poder pero no para todo El pueblo se tiene que manifestar Colombia se tiene que manifestar Porque no podemos dejar que venga una multinacional Y se nos lleven las cosas O sea, eso es de Colombia Pertenece a Colombia No podemos dejar Tenemos que manifestar ¿Por qué estamos acá? O sea, hace, en el 2007 Cuando el señor presidente anunció sobre el hallazgo minero Informado indiscutiblemente por la empresa multinacional Pues de alguna manera algunos ciudadanos Pues sentimos como un alivio al pensar De que de pronto si era cierto De que íbamos a tener algún tipo de bonanza Algún tipo de desarrollo Algún tipo de estructura moderna De crecimiento en todos los sectores Y nos alegramos Pero también hicimos algunas reflexiones Y miramos que no solamente un emprendimiento como tal Porque entonces Chocó sería inmensamente rico Sería la capital de la república Por su potencia económica Miraríamos a Peñas Blancas Miraríamos a Sud de Bolívar Al norte de Antioquia Donde están los emprendimientos grandes de oro Y desafortunadamente no se compagina una cosa con la otra Entonces hemos venido diciendo De que lo que pretende inicialmente Ecotierra en Cajamarca pretendió Era informarnos lo máximo que se pudiera frente A la minería, a la gran minería A la minería de cielo abierto O de tajo abierto Con la exiliación por químicos Pues de lógico en nuestro país no lo hay No existe en este momento De esa característica, de esa magnitud Ningún emprendimiento minero Solamente habrá el de la Colosa Y posiblemente otros Dependiendo de las circunstancias Sí, en este momento se está empezando A despertar el interés por este proyecto Tenemos bastantes organizaciones ecológicas Como Ecotierra Está Paz Crisis Que es una ONG internacional Hemos contado con el apoyo De la Federación Nacional de Arroceros FEDAROS Por medio de su presidente El doctor Sarmiento Tuvimos una reunión hace uno o dos meses Y él nos decía que está plenamente Identificado con nosotros Y que también va a dar la pelea Por frenar O pedir que se hayan escuchado Nuestros argumentos También en el municipio de El Espinal La alcaldía de El Espinal Está seriamente comprometida El alcalde, el doctor Mauricio Ortiz Es una persona muy interesada en esto Porque igual está la salud Del municipio El corregimiento de Coello Y el municipio de El Espinal Perdón, el municipio de Coello, Espinal Y el corregimiento de Chicoral Toman el agua De la bocatoma del río Coello Entonces si en una posible contaminación del agua Pues nos vamos a ver afectados Todos los habitantes de esta región Entonces son varias personas Son varias organizaciones Que han sentido Han escuchado Han cantado el mensaje Y se sienten seriamente afectadas Y están en condiciones De un momento dado Entrar a apoyarnos Y a colaborar Con esta lucha En favor de las personas Que dependemos del río Coello Y nuevamente les diría a todos ustedes Que el accionar Digamos los resultados De toda esta estrategia civil Depende de cada uno de nosotros Y de la actitud que tomemos referente A la protección del agua Y de los recursos naturales Que los tenemos en un territorio Y que ojalá los sepamos Gestionar y conservar De una manera importante Y supremamente estratégica Con rasta Allá por allá Yo vi un rasta Aquí véalo Un saludo en especial Dice por aquí La explotación minera Nos destruye El agua Nos da la vida Dígale si a la vida Por la conservación De nuestra reserva Bueno, ya Es una organización ¿De dónde? De aquí No a las minas De la UD De la Universidad Sí, señor Siga La explotación de minas A cielo abierto Aumenta la incidencia Cáncer pulmonar Y leucemia Ahí lo tienen Si a la vida No a las minas Sí, señor Queremos agua Queremos vivir Ah, en las minas ¿Y dónde está la gente? De la Universidad De Tolima Una histeria Eso Oye, qué bacano Así Organizaditos Y todo se ve Muy bacano La emisora La publicidad nacional Se hace presente Y eso Eso tiene que causar conciencia Tiene que Llegarles a todos A la conciencia Porque Esa es la idea Este proyecto minero La Colosa Ha prácticamente Puesto sobre la mesa Y de manera muy clara De que la sociedad civil Organizada Fortalecida De alguna manera Pasando a escenarios De trabajo colaborativo Intersectorial Podemos hacer bastante Y bastante Desde el nivel local No solamente para proteger Estos páramos Sino también para atender Otros temas Que desafortunadamente La minería Prácticamente los Lo hace Pronto desvanecer Un poco Y todo el impacto De la ganadería Hace mucho tiempo Sobre esos ecosistemas El impacto De la misma agricultura En este momento Tenemos por encima De los 3000 metros Cultivos de arracacha Entablados de curúa Etcétera Y que creemos Que ese conjunto De cosas Con la minería Pues han sido Digamos que El factor decisivo De deterioro De estos ecosistemas Porque llevo en el alma Un río Y una montaña En el corazón Porque soy como El árbol libre Que va creciendo Mirando al sol Hoy por eso Un nuevo verso Ha brotado En mi canción Y es un verso Que reclama Defender lo que yo soy Soy del Tolima Desde el Nevado Mi voz yo lanzo Retumba un coro Por sus montañas Y por su llano Que en esta tierra Queremos vida Que nadie puede vender montañas Que por la suerte De nuestros hijos Todo el Tolima En firme avanza Que en esta tierra Queremos vida Que nadie puede vender montañas Que por la suerte De nuestros hijos Todo el Tolima En firme avanza La lucha es pura Y por el derecho A la vida Y lucha Y lucha No es que se lucha La lucha es el camino El camino de la paz Y venga Y venga Y venga compañero Y aquí se está lucha Y aquí se estátęt El camino de la paz Y aquí se estát ¡Gracias!